¿Qué es la red ferroviaria argentina? Bueno, ahí se dio una cuestión particular donde para llegar hacia Cuadro Venega hacía falta cruzar un río. Bueno, ahí surgió que se construyera el Puente Colorado donde los materiales se trajeron de Gran Bretaña y que unió la red entre Capitán Montoya y Cuadro Venega. Bueno, la idea, bueno, esta historia que tiene San Rafael, que es muy particular, donde también hay otros lugares ya declarados patrimonios culturales, departamentales, bueno, es sumar al Puente Colorado porque, bueno, ya tenemos el ex banco hipotecario, tenemos la casa Fautoburgo, bueno, hay varios lugares declarados patrimonios culturales, departamentales, bueno, la idea es sumar este y, bueno, que se defina una preservación de ese lugar y que, bueno, podamos destacarlo como parte de nuestra historia. Me parece que es importante que algunas cosas no se olviden y que los chicos que van a la escuela y que se educan también tengan en cuenta, digamos, parte de nuestra historia, digamos, parte de que tengan en cuenta lo que pasó, cómo se construyó San Rafael y, bueno, estas obras nuevas con obras, digamos, quizá obsoletas, pero que tienen un gran valor histórico y un gran valor simbólico para nosotros. Así que la idea era, en pos también de darle un marco cultural a esto, era sumar a lo del Puente Badén, porque mucha gente pasa y lo ve y no sabe qué significa y la verdad que significa mucho en la historia de San Rafael.